Yo que te adoraba Yo que te adoraba Estoy solo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar La felicidad que me juraste en el altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Quizás con quererte del mundo me alejé Y con tus palabras mis sueños te apoyé Basta ya, basta ya De mentiras Basta ya, basta ya De mentiras Como ustedes Orquesta Machín Basta ya De mentiras Yo contigo no jugué No puedo creer que tú me mentías Cuando tanto te entregué Basta ya De mentiras Yo contigo no jugué No tienes caso de seguir intentando Tu amor es un periódico de ayer Basta ya De mentiras Yo contigo no jugué Júgate conmigo Y por eso te digo Ya va derramada Nos recogeré Oiga maestro Wito Y seguimos gozando Con la Machín Orquesta Hasta ya No tienes razón ni motivo Por jugar con mi corazón No, no No mientas más Con tanto cariño y respeto Que ocurriente los ojos Te dio No mientas más Si ya tú no me querías No me pidas más cariño Por favor No mientas más Eh, chaval ya Contigo no quiero na Goodbye Adiós 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 Adiós